El Manchester United venció tres goles a uno como visitante al Arsenal en la cuarta ronda de la FA Cup, por lo que avanzó a los octavos de final del torneo referido. Las anotaciones del encuentro estuvieron a cargo de Alexis Sánchez al 31, Jesse Lingard al 33 y Anthony Martial al 82 por parte del Manchester United, mientras que por la localía anotó Pierre Emerick al 43. Las mejores llantas están en Maxi Stiders, obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista y hasta seis meses sin intereses en toda nuestra tienda. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos, con gusto le atenderemos.